Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia En tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Con un conjunto de perseguidos Y con un final directivo Que decimos, hasta siempre, comandante Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Che Guevara Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara Te что la clara, la entrañable transparencia Y con un momento de hacer Que decimos, hasta siempre, sin duda Aquí nos vemos Adnan Amin Amin Amin